sanciones económicas que tiene que son muy fuertes. Es parte de su estrategia del miedo. Mire, pues Putin gana demostrando a la China que está cumpliendo con su lealtad de mantener la unidad y buscando que Irán y Corea del Norte lo sigan. Y internamente lo que pretende él ganar es demostrarle al pueblo ruso que él es en disperación militar especial, ya está hablando de guerra en Ucrania, es apoyar completamente su esfuerzo. ¿Él podría usar este arresto de este periodista para tratar de sacar algo de Estados Unidos, por ejemplo? Pues él está haciendo lo que le place, porque no es el estilo de lo que le ocurre a los medios locales que no son independientes, completamente golpeados, diciéndole al mundo, aquí pasa esto y Putin es el que manda. Es enviarle el mensaje a Ucrania de que ellos son espías para Ucrania y es... ...es vestidores para que un periodista o más... En resumen, esta gente que está presa las usan como fichas políticas, básicamente, ¿no? Claro.